Si vas a la playa o mar adentro, puede que veas una boya, fija o a la deriva sobre la superficie del mar. Pero, ¿qué es y cómo se utiliza? En los océanos, mares interiores y grandes lagos de todo el mundo, las bollas automatizadas recopilan datos meteorológicos y oceánicos, que transmiten a través de los satélites a una red mundial de centros meteorológicos y oceanográficos. Las bollas presentan distintas formas y tamaños y mide muchas cosas. Parámetros meteorológicos, como la velocidad y la dirección del viento, la temperatura y la humedad del aire, y la presión atmosférica. Parámetros oceánicos relacionados con las olas, las corrientes y la temperatura de la superficie de mar, junto con la temperatura del agua a varias profundidades. Algunas bollas se despliegan específicamente para medir el nivel del agua y contribuir a la detección temprana de tsunamis. Tanto los centros meteorológicos como los de alerta de tsunamis utilizan esta información para emitir alertas de tsunamis y pronósticos meteorológicos marinos, que comprenden tanto previsiones de las olas como previsiones y avisos de inundaciones costeras. Estas previsiones pueden ayudarte a planificar tus actividades de ocio para los próximos días y son vitales para velar por la seguridad de industrias como la del transporte marítimo, la pesca y el turismo. El cambio climático está afectando enormemente a los países y territorios de baja altitud. Los datos de las bollas también se utilizan para llevar a cabo importantes investigaciones climáticas, que ayudan a predecir con exactitud dónde puede calentarse el mar y dónde podría subir su nivel. Circunstancias que afectan a la pesca y a las industrias en zonas de costa y provocan inundaciones costeras. Entonces, ¿cómo se pueden proteger las bollas de eventuales daños? Si ves una boya, déjala donde está. Utiliza el radar o extrema la vigilancia para detectar la presencia de bollas en el mar y evitar posibles choques con ellas. No utilices las bollas como amarre para tu embarcación. No nades hasta ellas ni hagas nada que pueda dañar o destruir alguna de sus partes o de su amarre. Lleva a cabo tus actividades de pesca lejos de las bollas, para que tus redes o artes no se enreden con ellas. Si se diera el caso, asegúrate de no dañar la boya ni cortar su amarre para recuperar tu equipo. Si ves una boya en la orilla, llama a la Oficina Meteorológica Local o al Servicio de Guardacostas. Y recuerda decir a otros miembros de tu comunidad que también deben de cuidar de las bollas. Las bollas nos protegen. ¡Protegámoslas! ¡Protegámos! 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 ¡Protegámos!